¿Qué tal? Buenas noches. Hoy llegamos con la cola entre las patas, un poquito. Ayer cometimos varios errores técnicos, yo me quiero disculpar con nuestros amigos, porque estamos empezando, no es justificación, yo soy un hombre de máquina de escribir, pero estamos empezando y vamos a hacerlo muy bien, y lo vamos a hacer mejor. Así es que ayer, o vayas, con el maestro Carlos Cuevas, vamos a tener la entrevista completa. Parecía limitado yo, va a estar como lo editó aquí el maestro Yair, originalmente, y no se vuelve a repetir, seguramente. Y bueno, ya con temas del día de hoy, que es 21 de marzo del 2017, hoy llega la primavera. Hoy es el equinoccio de primavera, hoy hay un evento muy importante en Xochicalco. Hoy nació Benito Juárez, en la sierra de Guelatao, allá en Oaxaca. Hoy mucha gente está con el discurso recordando al Benemérito de las Américas, y hoy también mucha gente se ha olvidado del Benemérito de las Américas, pero le rendimos honores a don Benito Juárez, que nos ha honrado a todos los mexicanos. Van algunas notas, ¿no? Ya las escucharon, no vieron, pero ahí van. Hoy martes, la Fiscalía del Estado comenzó a exhumar la exhumación, el proceso de exhumación de 35 cadáveres de la fosa del Panteón Nuevo Pedro Amaro de Jojutla. Este es un tema que ya se hablaba, recuerden lo de allá en Coautla, que generó una controversia de la que se colgaron muchísimos personajes. Y hay otro tema, en el municipio de Xochitlpec se encontraron restos presuntos de cinco personas, que seguramente son, y ya está metida también la Fiscalía. Están checando, debe haber más fosas aquí en Morelos que, pues debe haber muchísimas, somos una zona de violencia. Bueno, pues el gobernador Graco Ramírez es presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores de México. Una agencia de noticias internacional dijo que Trump, esto entrecomillado, Trump está pidiendo a los estadounidenses que paguen por el muro, dijo el gobernador del Estado mexicano de Morelos, Graco Ramírez, en una conferencia de prensa en Washington. La primera victoria es nuestra, agregó Ramírez, presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores de México, quien estuvo en la capital norteamericana en una reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Adelantito agrega, dice que hay republicanos y demócratas que no van a aprobar esto. Tenemos esperanzas bien fundadas. Por ahí anda Graco Ramírez. Hoy hubo un evento en la mañana, hubo un evento en la mañana, donde el presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Rodrigo Galloso Cepeda, junto con los… la coalición de sindicatos de trabajadores de los tres poderes, el legislativo, el judicial y el ejecutivo, y la asociación de pensionados y jubilados, dieron a conocer una serie de acuerdos, entre ellos que se acabó el plantón, ahí en el Congreso del Estado, y algunos beneficios que van a obtener estos trabajadores. Es el evento de hoy que tuvo el PRD, y pues nos parece importante porque la escaramuza duró algunas semanas o meses. y otra, esta ya es de… ya de revire porque las mentiras, mentiras, pero las mentiras que matan, han matado decenas de personas. El paso exprés o el paso de la muerte aquí, por todos conocido. La obra que ha generado el mayor caos vial en la historia de nuestro Estado. No conozco otro desde que tengo uso de memoria y vaya que ya tengo uso. Gerardo Ruiz Esparza, el secretario de Comunicaciones y Transportes, fíjense lo que dijo, el 14 de febrero, el Día del Amor, dijo, y lo confirma el 6 de marzo, que el paso exprés estaría listo, estaba listo antes de la convención bancaria de Acapulco, el 22 de marzo de este año, o sea, mañana, la gran noticia es que él dijo que mañana está listo el paso exprés y le tenemos que mandar un aplauso a don Pinocho Ruiz Esparza, que es un mentiroso. Y tiene aquí un representante que es peor, además trácala, que se llama el delegado en Morelos, o director, que es José Luis Alarcón, EZ. Ahora dijo EZ que el 9 de abril, o sea, contamos los días, estamos a 21, entonces nos faltan 10, para que en 19 días el paso exprés ya está. ¿Cómo ven? O sea, que los han llevado así, con mentiras, con mentiras, y nos han llevado con una muerte, otra muerte, dolor, dolor y dolor, estos malos funcionarios federales, estos cuates que le han pegado con tubo a la lana y que le han pegado sin misericordia a los ciudadanos de Morelos. Ha habido muchísimo muerto, gracias a ellos. O sea, que son multi-homicidas, nada más falta que les finquen responsabilidades. Miren, esa nota se retrasa cuatro meses. ¿Esto es de hoy? Bueno, fue pasado, bueno, pero ya tenemos la gran noticia, mañana ya se abre, pero nos la cambiaron y nos dan otra gran noticia, va a ser el 9 de abril, entonces el día del aniversario de la muerte de Zapata, va a cumplir Zapata 98 años, 98 años que lo mataron en Chinameca, dos días antes comenzaremos a celebrar para ir a dejarle flores al caudillo del sur, allá a su tumba, allá en Coautla. Mentira, mentira y más mentiras, ¿no? Bueno, vamos ahora con los personajes, grandes personajes públicos del Estado de Morelos. Repite, fíjense, llevamos dos emisiones y repite, está con nosotros de nuevo el diputado Javier Estrada González, que bueno, tienen a su multitud de seguidores que les creen, diciéndoles, el fin de semana pasado tuve que estar por motivos familiares en Seattle, Washington y fue un gran gusto encontrarme con paisanos trabajadores en un restaurante mexicano. Ellos son originarios de Oaxaca, Michoacán y Aguascalientes. La señora Mariana prepara tortillas calientitas y hechas con H, hechas con H, o sea, porque de más calidad con H, no hechas de echar sin H, a mano, ¿cómo ven? Saca aquí la foto de una señora muy simpática, o sea, que Querétaro, Washington, él tiene dinero, no tiene problema, pero digo, ¿para qué nos comparte estas cosas? ¿Qué nos importa a nosotros? ¿O qué le importa a sus…? No tiene electores porque llegó por la vía plurinominal, pero ¿a quién le importa que ande en Washington? Hay que nos salude al gobernador Graco Ramírez que anda por ahí cerquita en una… Luego por aquí, miren, Jorge Meseguer, el secretario de Movilidad y no sé qué más cosas. Buen día, recordamos a Benito Juárez, su legado liberal hoy es más vigente que nunca, su ejemplo debe de ayudar a guiar el rumbo de México. Es Jorge Meseguer, nada más faltó que dijera que el texto lo hizo Martínez Zapatero, ¿cómo se llama el presidente? Se retrató con un presidente de España recientemente y hagan de cuenta que vino el expresidente de España a saludarlo. Fue una coincidencia. Así son los políticos. Este me parece bonito, la diputada Normalicia Popoca del Partido Acción Nacional, dice, bienvenida la primavera, necesitamos florecer defendiendo siempre la verdad. Ya al final como que ya no le creo, pero florecer sí y bienvenida la primavera. Claro, esta es la ciudad de la eterna primavera. Esta no es, no sé cómo la bautizaron últimamente, esta es la ciudad de la eterna primavera. Y hay uno cotorro, cotorro, yo creo que estaba borracho, porque dice por ahí un miembro del gabinete de Felipe Calderón y Hinojosa, que él se dio cuenta que don Felipe Calderón y Hinojosa bebía cuando lo vio en su juicio. O sea que siempre andaba a pedo este cabrón. Dice, autoridades mexicanas deberían tomar la iniciativa y meter a la cárcel al periodista que se robó el jersey de Tom Brady. Poner el ejemplo. ¿Cómo la ven? En su juicio no lo dices, ¿no? Pues resulta que un ex director, o bueno, hasta hace unos días director de la prensa, el diario allá de México, aquel tradicional diario que era el diario de todos los mexicanos, se robó el jersey con el que Tom Brady ganó su último supertazón. Pero, ¿qué creen? Le encontraron que se había robado en el supertazón anterior un casco de otro jugador y otra más en la casa de una hija le encontraron que hace dos tazones o tres, hace tres tazones se robó otras cosas del vestidor. O sea que este cuate es un ratón. Digo, pero este cuate deberían de premiarlo, ¿no? Entra a los vestidores, seguramente mide, toma medidas a los jugadores del fútbol americano, muchos han de vivir muy lejos y lo que se encuentra ahí se lo trae. Entonces, no recuerdo su nombre por ahí se lo van a encontrar, pero es un personaje peculiar. Da a entender y hoy vi el noticiero de mi amigo y a hijadito Carlos Lórez de Mola que decía un periodista el Fulwick, un Fulwick o no sé qué de deporte y dice, esto apena al gremio, pues que se apene él, ¿no? Apenas, digo, como que todos son rateros de Jersey, se hubiera robado la taquilla, ¿no? Del supertazón. Digo, hay un amigo ya para irme, hay un amigo, amigo mío, amigo mío recluido en una cárcel de Dallas, Texas, hoy, hoy, después de que hace algunos años tuve la oportunidad de tratarlo, conocerlo, no voy a decir su nombre, es mexicano, exitoso, comercial, empresario, de autos en California, en Texas y posteriormente dueño de algunas estaciones de radio y televisión en la zona de Texas. Estuve por allá haciendo, celebrando algunos acuerdos que funcionaron con un gran amigo que ya falleció, Gabriel Efraín Castillo, hermano de mi queridísimo Mike Castillo. Bueno, este hombre nos llamó la atención que había en las redes sociales y sobre todo en los carteles del FBI espectaculares donde ofrecían creo que 10 o 50 mil dólares de recompensa a aquel que diera a conocer quién era el bandido de la máscara de malla gris. En inglés ¿cómo se dice? A ver, ¿cómo se dice? ¿la qué? A ver, aquí te echamos un grito porque se veía bien padrote, se leía. De Musk Masked Robert. De Musk Masked Robert. Robert. Bueno, ya oyeron. Bueno, asaltó 19 bancos en Dallas y la periferia solo, solo, no lastimó a ningún cuentaviente ni a ningún empleado desde esos 19 bancos. Digo, lo voy a celebrar porque también hay que decir lo bueno, ¿no? Es mi cuate, es mi amigo, lo conocí, lo traté, lo atendí aquí en Cuernavaca, él me atendió ahí en Dallas y lo hizo con una pistola de salva. Se llevó una buena lana, se acostumbró a vivir muy bien mi cuate y él pues él no forma parte de esta fauna del que se roba Jersey y de Tom Brady que costaba 500 mil dólares dicen, ese Jersey, lo andaba ofreciendo en las redes sociales. Este cuate tuvo el tamaño, tuvo el tamaño para aventarse tiros que le costaron la libertad y hoy está preso, está purgando una condena, seguramente parece que le echaron 20 años a mi cuate que tiene un apellido así como de ave, no voy a decir su apellido, conmigo fue buena persona, pero se aventó ese tiro, todos esos tiros sí valen la pena, ¿no? digo, no celebro ni hago apología a ningún delito, pero bueno, ahí está, miren, ahí lo van a ver, yo lo conocí sin máscara y lo conocí como un alto ejecutivo de la televisora y de las estaciones de radio y también lo conocí en lo personal, comiendo, platicando con una gran familia, pero pues no sé qué lo llevó hasta allá, tenía pues fácil unos 15 años que no sabía de él, hasta hace dos o tres que está pues en una cárcel de la ciudad de Dallas. ¿Qué dices Javier? ¿Qué pasó mi queridísimo Carlos a Flores? ¿Está aquí? Oye, ¿cómo nos vemos? ¿Cómo ustedes? Pues en la chamba, dándole. Oye, Carlos, estamos aquí en el puente en el puente de San Pedro que va directamente a las ex-haciendas del hospital. Oye, Carlos, ¿es una obra municipal esta, la del puente? Es una obra que gestionó el comisario de Gidal que está aquí conmigo, este, él gestionó ante el municipio de Cuauhtémoc porque, pues no ha recibido apoyo aquí de Ayala y le pidió al presidente municipal Raúl Tadeo este, que si lo apoyaba porque, pues tiene maquinaria, tiene procesadora de presado y pues, aquí le están echando lo que es el asfalto. Oye, qué bueno, oye, pues preséntanos al comisariado, hombre, que nos salude. Ella que está conmigo, él, Raúl Torres Benítez, es el comisariado, comisariado, te habla el, el, el director del clarín, clarinete de allá de Cuernavaca. Buenas tardes, ¿qué tal? Saludándolo desde aquí, de los trabajos. Oye, oye, gracias a nuestro presidente municipal, junto con el comité equidal de San Pedro de Papatlaico, estamos viendo por la, por el turismo más que nada, porque, pues, tenemos que tener muy buenas, muy buenas condiciones nuestros caminos hacia la extracción de de Cuernavaca, el cual te invitamos con mucho gusto, cuando gustes un desayuno, perdón, una comida, te esperamos para que la conozcas, hemos estado modificando bastante, gracias a Dios y a los amigos, porque no hemos recibido nada de gobierno federal, estatal o municipal, y hoy, gracias a Dios, le pedimos el apoyo con la maquinaria a nuestro presidente municipal de Cuernavaca, y gracias a Dios, estamos trabajando aquí, junto con su personal y el personal del comisario de Guidal de San Pedro de Papatlaico, patrón. Oye, Raúl, qué bueno, digo, me da gusto que en el caso de Raúl Tadeo, por acá lo criticaban de que aparecieron sus espectaculares, anunciando su primer informe de gobierno, pero bueno, ahí está una de las muestras, ¿no? El puente donde estás tú ahorita, ahí rumbo a Coahuizla, pues, pertenece a Ciudad Ayala, ¿no? Así es, así es. Pero no te han hecho caso ahí. La comunidad más grande del municipio de Ayala. Oye, pero no ha habido reacción ahí y acude presto. O sea, Coahuizla generosamente apoya esta causa. Sí, gracias a Dios, sí, le pedimos el favor con su maquinaria y gracias a Dios aquí está y estamos haciéndolo nuestra parte, pero sin su ayuda del presidente municipal, Raúl Tadeo, no hubiéramos hecho esto, ¿eh? Esto era un peligro, este, era un conflicto porque ahorita que está la zafra entra un cañero y se tarda mucho tiempo en pasar, se hacen las filas y cuando va saliendo los demás quieren pasar, ha habido golpes, ha habido agresiones y eso es lo que no queremos. Yo sé, yo sé que estamos haciendo no lo adecuado para este puente histórico, pero necesitamos que las familias también puedan hacer lo propio de pasar lo más pronto posible. Llegan tarde con sus hijos, llegan tarde a sus trabajos y hoy por hoy la curva que se dirige hacia el almacén, hacia el boulevard está muy mal, hoy por hoy la estamos arreglando, gracias, vuelvo a repetir a nuestro presidente, nos está prestando su maquinaria, estamos ampliando todo lo que es, no, 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 no es el puente, estamos ampliando toda la carretera, estamos desvaneciendo todos los montones que nos estaban estorbando y esto va a quedar muy hermoso para la gente que nos pueda venir a visitar. Y lo esperamos, patrón, aquí en nuestra hacienda con una comidita o un desayuno cuando usted indique. No, claro que sí, Raúl, muchas gracias, por allá nos vamos a ver, nos gusta ir a Cuautla y a todos los lugares. Un abrazo fuerte, Raúl, y mucho éxito. Gracias, igualmente. Gracias, Raúl. Javier, ahí está el trabajo del comisario Raúl Torres Benítez, pues aquí la hacienda es un vestigio histórico, arqueológico, es una joya para los habitantes de Ciudad Yala, de las haciendas que estuvieron todo su esplendor en la revolución con los hacendados. Aquí tiene su historia el jinete negro, la leyenda del choco, de la mujer que se presenta de blanco también. O sea, hay muchas historias aquí. Javier, cuando gustes, puedes venir aquí, la hacienda se está transformando, ya hicieron festivales grandes el año pasado y el antepasado estuvo, pues, estuvieron Lila Downs, estuvieron Armando Manzanero, estuvieron artistas de primera, Fernando de la Mora, el tenor Fernando de la Mora, estuvieron varios artistas de primera calidad aquí. Oye, Carlos, ¿te acuerdas hace cuantos años cuando nos tenías que venir de Cuautlas a Cuernavaca para traer tus notas? Ahora, fíjate, nos estamos viendo aquí, mano. Sí, eso es producto de la tecnología. Ahorita le pedí a tu sobrino cómo le puedo hacer para la vista llamada porque también me estoy adaptando a lo moderno, a los waxes. Oye, yo no sé, Carlos, aquí el Dani, el Barbón es mi hijo, mi sobrino, el Tiki, me ayuda el Jair. Sí, sí. Oye, pero digo, cómo pasa el tiempo, eso fue hace, ¿qué será? 34, 35 años, Carlos, más o menos, ¿no? 35. No, 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 no le pongo tanto. ¡Oh! No le pongo a 35, no le pongo a 35. ¡Oh! Bueno, Carlos, Carlos Flores es un colega. Está de cuenta, ya lo estás viendo cómo está quedando. Muy bien, bonito, ¿eh? Y conozco la zona rumbo a la Hacienda del Hospital, es una zona, es una carretera importantísima. ¿De Coahuizla? De Coahuizla, sí, pero es una zona importante que comunica al municipio de Coahuizla. Sí, y, oye, pues qué buena tarea de Raúl Tadeo, ¿eh? Del ingeniero. A otros municipios, a otro, esta colonia de San Pedro Paplaco pega con el sur de la, de la colonia, este, Casa del Río de aquí de Coahuizla, están juntos, entonces, pues, está al sur de la ciudad, pega, igual que la Juan Morales de Capizla, son ya zonas condurbanas. Oye, Carlos, pues deberías de concertar, hazle una entrevista por ahí al presidente municipal de Coahuizla, es un hombre controvertido aquí desde Cuernavaca, se le ve hasta con cierto peligro algunos aspirantes al gobierno, pues, a ver, ¿qué nos quiere platicar, hombre? yo sé que tú eres allá el referente periodístico de nuestra heroica histórica Coahuizla, hay que hacer la lucha, ¿no? ¿Cómo ves con Tadeo? Sí, ¿cómo no? Si hay buena amistad, buena amistad con los medios de comunicación, me tienen estima y, pues, sí, concertamos alguna cita y que no, no lo vean como un peligro a Raúl Tadeo, nada, Raúl Tadeo nada más tiene muy definidos sus... sus aspiraciones políticas no lo vean como un peligro. Bueno, yo lo veo bien, ¿eh? Como una realidad. Oye, yo lo veo bien, pero los otros y no tanto del PRD, de Morena. Un proyecto ciudadano que se llama Iniciativa Galileos. Sí, 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 ¿cómo no? Pero me gusta eso, pero también me gusta el proyecto Camaleón, mi Carlos. A ver, platícanos del Camaleón. A ver. El proyecto Camaleón, pues es una revista digital, electrónica, de análisis político-social, este, pues vamos bien, vamos a cumplir los años y, pues hemos sido referente aquí, tengo bastantes seguidores y, pues gracias a ellos, pues me he mantenido ahí en el gusto de la ciudadanía, ya me cambiaron de la juego, ya no soy Juan Gabriel, ahora me dicen el Camaleón, el Camaleón mayor aquí. Ay, güey. Por la revista, ¿no? No, pero fíjese, cuando Carlos, Carlos Flores, Carlos, ah, Flores, así, así, este, se ponía porque, exigía que le firmáramos como Carlos, pues eres Carlos Alfonso Flores, López, ¿no? Entonces, Carlos, ah, Flores, entonces por aquí, Hugo Calderón y la vieja guardia, los cuates, le pusieron el Juan Gabriel porque se parecía con Juan Gabriel físicamente, hoy ya no, porque hoy Carlos ya hace otro, se mueve distinto y aquel ya se murió nuestro ídolo, pero le pusieron el Juan Gabriel del periodismo y Carlos siempre ha sido un referente informativo en la zona oriente de Cuau y en todo el estado de Morelos, es uno de los amigos, colegas de toda la vida y al que quiero agradecer al nombre del Clarín y Carlos, acuérdate que en el otro Clarín también hacíamos travesuras, espero que con este también, hombre, nos ayudes. Sí, claro, cómo no, me gustaría estar colaborando, ya sabes, para mí también mis respetos hacia ti, hacia tu pluma, una pluma pesada que no tiene cortapisas, que no tiene cadenas, que no tiene amarras de ningún tipo y pues recordando la vieja Camado, Calderón, Javier Jaramillo, el negro, este, Rojas, el negro Rojas, que en paz descanse, Pedro Martínez, Pedro, Jorge Arturo Sánchez, bueno, todos los que, a todos los que, a todos los que viste para llegar, porque tú llegaste antes que ellos, me acuerdo, sí, este, con el gancho Sámano, Carlos, Ricardo Sámano, el gancho, Ricardo Sámano, también nos acordamos de Emilio, el que es magistrado, Juan Emilio Elizalde, que lo perdió el periodismo, lo ganó la justicia, y este, ahí anda, hoy es magistrado Juan Emilio Elizalde Figueroa, pues quién es, cuántos tantos más, mi Carlos, pero qué gustazo, mi Carlos, que te agradecemos mucho y espero estar en constante comunicación contigo y que nos comentes cómo andan las cosas por Cuautla, Cuautla es el referente histórico del estado de Morelos, hablamos de la capital del estado, pero Cuautla, la cuna, fíjate, para el 10 de abril, a ver qué hacemos, Carlos, porque se conmemoró, es un día que, allá en Cuautla, es un día sagrado, es el día del jefe, del patrón verdadero, de Emiliano Zapata Salazar, y aquí, a todo mundo se le olvida que existe, y fíjate, en nuestra tierra, el principal ícono histórico de México, en el mundo, pues ahí lo tienes tú cerquita, mi Carlos, ahí búscate alguno de a su nieta o a alguno de los nietos, a ver a quién, para platicar. Con todos, con todos ellos, con toda la familia Zapata, qué bueno, sí, hacemos algo, aquí, dices que allá es la capital, aquí es la capital histórica de Morelos, porque es la historia, a veces heroica, defendida por Zapata, por el sitio de Zapata, y en el sitio de Morelos, entonces aquí es la capital histórica de Morelos. Gracias Carlos, oye, te mando un abrazo fuerte, saludos a todos los amigos, y no sejes en tu empeño, que estás ahora organizando a los periodistas de la región, a mí me da muchísimo gusto que lo hagas Carlos, porque hoy más que nunca se requiere del apoyo, de la presencia del gremio, hoy que las cosas están un poco más complicadas, pues hay que salir, échale, y yo sigo buscando los estatutos que no los encuentro, pero pues haremos unos, Carlos, haremos unos, yo con muchísimo gusto participo hoy con ustedes, hombre. Bueno, Carlos Flores, Carlos Alfonso Flores López, el famosísimo, hoy el camaleón de Cuautla, un gran amigo, cada que vamos a Cuautla nos adentramos ahí en las entrañas del mercado municipal, y nos vamos a la barbacoa, a la barbacoa y al Tepache, es Carlos Alfonso Flores desde Cuautla, muchas gracias a Carlos. Bueno, está aquí con nosotros un, primero es mi amigo, además es mi paisano, es mi paisano, es hijo de una familia muy honorable, de Morelos, de Cuernavaca, comerciantes, gente de bien, de mucho trabajo, él es Sergio Beltrán Toto, él es subsecretario de Obras Públicas, y es de los responsables de muchas obras que pocos conocen, pero que hoy nos va a ayudar y nos va a llevar a conocer, mi querido Sergio. Muchas gracias querido Javier. Estás en tu casa, te agradezco de verdad, es un placer para mí venir y ser de los primeros invitados a este programa, del cual te estoy seguro y te auguro el mayor de los éxitos. Gracias Sergio. Porque sé tu profesionalismo y sé tu capacidad y de verdad que me da mucho gusto estar aquí el día de hoy. Pues Sergio, aquí este, él es subsecretario de Obras, hay muchísimas obras que no conocemos, que en ocasiones otras cosas le ganan a la información, pero hoy tenemos el tiempo que tú quieras para que hablemos de ello, ¿no? Por ejemplo, yo digo, bueno, ¿qué tanto están haciendo ahí por la estación? No, como bien dices, digo, esas son las obras que se ven aquí nada más en lo que es la capital, donde nos movemos casi todos por nuestras fuentes de trabajo, por nuestras casas, pero estamos haciendo obra prácticamente en todo el Estado, hemos intervenido en esos cuatro años todos los municipios del Estado, no hay uno que nos haya ido. ¿Cómo cuántas? Hemos hecho en inversión, yo creo que estamos pegando los 7 mil millones de pesos, que es histórico. Fíjate, nada más, yo recuerdo perfectamente un dato de cuando recién llegamos en el 2003, 2012, 2013, ahí me tocó, como llevo la parte administrativa de las obras, me tocó ver el cierre del 2012 del gobierno anterior y habían ejecutado 900 millones de pesos. ¿900 millones? 900 en el último año de ellos. Nosotros en el primer año hicimos 3 mil millones de pesos. Después te digo, yo creo que hasta me quedé de acuerdo con los 7 mil millones. Oye, por ahí escuché a un gobernador, que es gobernador y es de Morelos, reciente, actual, que dijo, me van a extrañar y yo me quedé así, dije, me quedé pensando, ¿no? Pero bueno, si me hablas... Sí, porque es de verdad, digo, te quiero mencionar algunos, vamos a tocar, si me permites, el tema hoy de Cuernavaca, Cuernavaca, cómo nos atacaron desde hace dos años, ¿no? Con el tema de cuando empezamos con la calle... A cubetazos y todo. Sí, con la calle Ricardo Linares, ¿no? ¿Y por qué es? ¿Y las mañanitas? Las bolas, ¿no? Las bolas. Sí, efectivamente, digo, tendrá sus bemoles todo siempre la parte del diseño. Nos tratamos de apegar a gente reconocida para hacer los diseños arquitectónicos, no solamente de fuera del Estado, sino también en el mismo Estado. El Congreso lo está haciendo la gente del AWAEM, acabamos de firmar un convenio con los chavos de la Salle. Son como 400 millones, ¿no? Del Congreso son 360 millones de pesos. Digo, casi. Sí, nos estamos apegando ahí con los proyectos arquitectónicos, acabamos de firmar un convenio con la Universidad de la Salle para que los chavos antes de salir de la carrera, pues vayan haciendo sus pininos, ¿no? Y cuando salen, pues ya salen con experiencia, se les da, se les ayuda. Y queremos hacerlo con más universidades, la Fray Luca Pacholi ha estado apoyándonos con maquetas, con varios trabajos. Y bueno, te digo, empezamos hace dos años con la calle Ricardo Linares, luego empezamos con la calle Guerrero, si recuerdas que hubo golpes y hubo de todo. Bueno, pues fue, tenía que ser, ¿no? Porque es el corazón de la ciudad y porque hay muchísimos intereses ahí en juego. Pero es darle un poquito más de... Pero quedó bonito, ¿no? Claro, por supuesto que deja lo bonito, el hecho de que ya no sea vehicular, que tanto se oponían, pues hoy les levanta las ventas a toda la gente. Fíjate que eso lo hicieron, yo estaba muy chavillo, creo que los fines de semana cerraban antes. Es lo que me dicen, sí, y les iba muy bien, les iba muy bien, o sea, la gente de aquellos negocios de Don Ramón Tres Palacios, de César, ¿cómo se llama? Está ahí en su camisería, César, no recuerdo, pero en fin, pues creo que les va bien, ¿no? La gente hoy llega, deja su coche en cualquier asignamiento por ahí, camina, obliga a la gente a caminar a la plaza de armas, llegan, consumen los productos que están ahí en la calle Guerrero, llegan hasta La Fayuca, regresan. Sí, sí. Eso fue hace dos años, el año pasado intervenimos la plaza de armas que también tanto nos criticaron. Otra bronca. Pero ve que bonita está, hoy toda la gente que nos, que digo, tengo la fortuna de conocer mucha gente, gente que están en los medios también como tú, y me dicen, oye, es que no, ¿y por qué lo tapan? ¿y por qué? No estamos tapando nada, el tema de poner tapeales alrededor del perímetro es por un tema de seguridad que te pide la misma obra pública y protección civil. Una vez que lo abrimos, la gente quedó maravillada, no nos esperaban esa plaza, una plaza limpia. Quedó bonita. Quitamos todos los monumentos que había y que cada gobernante en turno llegaba y ponía su sello. Sí, sí. Vámonos, esta plaza es de... Vamos a limpiar. No es de nosotros, no es de los gobernantes, esta plaza es de la ciudadanía. Hoy estaba viendo el fin de semana que ya rezaron ahí los payasitos y en las escalinatas quedan hacia el... ¿Al Palacio de Cortés? Hacia el Palacio de Cortés, bueno, hacia el otro, el restaurante que está ahí. Ajá. Al Starbucks. Al Starbucks. Quedan esas gradas, esas escalinatas, las hicimos más grandes y las alineamos. ¿Para qué las hicimos? Para que pueda sentarse la gente cómodamente. Por ahí hay unas fotografías en las redes sociales el fin de semana donde están logrando su objetivo. Hacen obras de teatro, hacen los payasitos, hacen todo eso y la gente aglutinada ahí para... Son necesarios, ¿no? Son personajes que le dan aún más color al color que ya tenemos en Cotavaca y a nuestra plaza. Mira, ve nomás. Ve esa plaza, esta diagona. Bueno, esta es la parte nueva que queremos intervenir. Ajá. Ahorita que... La famosa que tuvimos ahorita clausurada unos tiempos suspendidos. Pero esto es un concepto. O sea, ¿qué es esto? Esto es un complemento a como traemos la plaza actual. Si recuerdas la plaza actual corre una diagonal que es de diferente color el recinto al otro. El recinto negro y un recinto gris. ¿Esto por qué? Porque queremos unir las plazas visualmente la gente nada más viendo el color solito van caminando por ahí. Ajá. O sea, ya no tienes que poner señales para aquí. Entonces, quitamos este... Aquí bajas a... Aquí llegas a Juárez. Aquí llegas a los... plateros y llegas a Bolívar Juárez y tienes el palacio de Cortés de frente. Y se ve re bien, ¿eh? Entonces, la idea es que sea... Oye, 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 Sergio, ya no está... El Pacheco. No, fíjate que de chamacos, de chavos, ahí en la avenito y en todas las escuelas de Cuernavaca, te bronqueabas con algún otro chavo y te decía, este, pues, nos vemos a la salida y... Sí, sí, claro. Y luego los que eran más bravos decían, no, pues, este güey cree que va a agarrar a Pacheco. Y decíamos, era un dicho que fue muy arraigado de la gente de Cuernavaca. ¿Por qué a Pacheco? Acuérdate que Pacheco le falta una pierna, le falta un brazo, le falta un ojo, creo que le falta una oreja, mal, no sé. Entonces, te das de cuenta que te ibas a pelear con un inválido, entonces era el decir... Pero te digo algo, que yo como gente de que nací atrás del Palacio de Cortés a Bajito, se veía mal, mano. A mí nunca me gustó a Pacheco. La verdad es que además... Lo pones en frente del Palacio de Cortés, no te deja ver... Mira, de Hidalgo tiene una vista hermosa. Yo creo que no es el lugar idono, eso lo deben saber los historiadores o la misma gente que... Lo puso, te voy a decir, bueno, ya ni digo quién, pero lo puso, se obstinaron en ponerlo porque estaba a un ladito a Pacheco hace muchos años. Pero fíjate que hoy que estamos socializando esa obra, la gente en general aplaude que se vaya a mover. No lo vamos a quitar y a arrombar, vamos a ver dónde queda mejor, debe tener su historia y lo vamos a poner. Pero hoy esto te da mayor amplitud, que es lo que pretendemos. Bueno, se ve muy bien, si así va a quedar, mano. Continuar con las jardineras como las tenemos, ponerle luz y que la gente pueda ir, todos los turistas o la misma gente de aquí pueda caminar francamente de los plateros, cruzar la plaza de armas y llegar al Jardín Juárez que también es parte de la intervención que tenemos aquí. pero, por ejemplo, ¿aquí ya no hay vialidad? No, sigue la misma. Es igual, es la vialidad, nada más digo, pretendemos que en algún momento esta parte que hoy cerramos en la parte del frente del Starbucks y frente del Cielo Natural para hacer los shows que te digo el fin de semana. pues a lo mejor iniciaremos en fin de semana cerrando la vialidad. Exacto. Cuando no, pero lo que sí es, fíjate, es muy importante, las ciclovías porque ahora todo el primer cuadro tendrá ciclovías. Fíjate, nosotros intervenimos en esta administración el Jardín Borda, intervenimos el Museo de Arte Sacro de la Catedral, el Museo Mapo, el de Arte Popular, la Plaza de Armas, de ahí lo que viene este año es las calles de Lerro de Tejada, Gutenberg, Rayón y Matamoros. ¿A qué voy con esto? Que la idea es irnos, si les dais un antes, irnos, por ejemplo, hacer el recorrido del Jardín Borda, que hay estaciones de bicicletas eléctricas, porque sabemos que Cuernavaca, la topografía de Cuernavaca es un poquito complicada, pero son bicis eléctricas. Las van a colocar así como en el DF. Como en el DF, su parqueadero. Entonces están las estaciones de bicicletas. Le metes su monedota. Vas a ir con tarjetas, con las tarjetas que te darán, eso lo está viendo Desarrollo Sustentable. La idea es que agarres tu bicicleta, la agarres en el Jardín Borda, te agarres, pases a la Catedral, al Museo de Arte Sacro, bajes por Hidalgo, llegues al Palacio de Cortés, ahí habrá otro parqueadero, otra estación, la dejas, te bajas en el Palacio, los plateros, consumes la mercancía, bajas por Gutenberg, o sea, esa es una de las rutas, llegas al Museo Juan Soriano, que ahí hay otra estación. Que ese va a ser un paseo muy bonito, la parte de Amatitlán. Fíjate que traemos, te voy a adelantar un poquito, traemos un proyecto que estamos trabajando con los chavos de la Salle, donde le llamamos el Nodo Vial, el Nodo Vial es la parte donde está la gasolina del DIF. Sí. O si te fijas ahí, bajas por Gutenberg y ahí traemos un proyecto que ahorita veremos, aquí está Gutenberg, donde traemos obviamente ya las banquetas más amplias. Ya te bajas en bici. Hacemos un solo carril y bajas o subes en bicicleta. Hacemos un ciclobici, ¿cómo ven? ¿No? Muy bien, ¿no? Bajas o subes en bicicleta, de por sí dicen, dice la gente, oye, ¿por qué vas a dejar un carril nada más? Porque hoy, a pesar de que hay dos carriles, solamente pasa un carro. No, nunca pasan dos, Pasa uno. Nunca pasa dos. Va a ser lo mismo, nada más que ahora sí delimitado, con sus volardos, para respetar a la... Con luz, con su recinto, con el concreto estampado, con su señalización de vida. Bajas por Gutenberg. Esto empieza desde... Desde plaza de arco, digo, pero hacia abajo. Hacia abajo, sí. Hasta la vuelta del mercado. Hasta la vuelta. Ahí es donde tenemos ese conflicto que le llamamos nodo vial. Sí. Ese no lo tenemos presupuestado, no tenemos todavía el recurso, pero los chavos de las AY están trabajando en un proyecto muy, muy padre, para unir, porque ahí es... Oye, ya unimos aquí, Baja San Luis Chico. ¿Y cómo llegas a Juan Soriano? Exacto. Pues te persinas y te vas, entonces... ¿Qué vas a hacer? Puedes hacer unos puentes, podemos hacer un deprimido. Oye, ese museo Juan Soriano, es este... No sé qué número tenga, pero va a ser de los más importantes del país. Va a ser de los más importantes del país. Sí, ¿no? De los cinco más importantes. De los cinco más importantes del país. Está... Me gustaría invitarlos también a que hagan un recorrido ahí. La verdad es que está increíble. La obra no se ve porque la gente lo ve de la parte de abajo, la ven de la parte del DIF, que se ve un monstruo ya ahorita. Sí, sí. Pero la idea es... O sea, más bien la entrada es por arriba. Entonces, cuando ya está abierto va a ser... O sea, vas a entrar por la... por la zona de la avenida del parque. Puedes entrar por la avenida del parque, por Gándara, por abajo, tiene varias situaciones. O Adolfo López Matos. Pero yo, la gente todavía no se imagina lo que hay detrás de todo esto. Pues alguien me dijo que fue a darse una vuelta por ahí que es un lugar impresionante. Está impresionante. Y además tienen un pulmón ahí a un lado que no sé qué se podrá hacer, pero podrían colaborar que es el Esmé. Sí. Está pegadito. Está pegadito. Y es un pulmón precioso de árboles. Árboles que pueden hacer. Y luego tienen ahí al único pueblo de Cuernavaca que se conserva en el centro. Amatitlán. Amatitlán. Claro. De hecho, colinda ahí con la iglesia de Amatitlán. Sí, sí. Que iba a haber un paso algo así, Sergio. ¿Un paso de qué? Sí, que ibas a acceder por el lado del museo hacia la iglesia. Sí, claro. Por ahí llegas. Entonces, lo que voy es, te digo todo esto porque quiero que visualicemos cómo vamos a unir todo lo que estamos haciendo. Entonces, llegas a Juan Soriano, visitas el museo y agarras Gándara, puedes agarrar, o la de López Mateos. Sí, Gándara es lo que, la que subiste al Vergel. La que subiste al Vergel, paralela a Adolfo López Mateos. Adolfo López Mateos. Entonces, puedes llegar ahí y llegas al nuevo recinto legislativo. Sí. Entonces, llegas. Está el mercado, obviamente, que se conoce en el mercado. Subes y de ahí llegas al, estamos interviniendo ahorita también, la antigua estación del ferrocarril. Sí, sí. Estamos rescatando lo que es la antigua estación del ferrocarril en una colonia. Es un lugar muy bonito. Padrísimo. La que se quemó hace algunos años. Se quemó hace algunos años. Esa, fíjate, la concesionaba la familia Rodríguez, los papás de La Guadaña, un ferrocarril de Arocuate mío, que terminó trabajando, me lo encontré la última vez en un tianguis. Es que tiene historia. La Guadaña, Rodríguez, sus papás tuvieron el restaurante de la estación, un lugar que nunca lo valoramos porque ya que se nos va a caer, ya le tomamos el tiempo. Sí, claro, ahora sí que se quemó, ¿verdad? Qué bueno que le van a... Bueno, está el rescate de toda la parte que es lo que es el casco principal, digamos, y alrededor también tenemos algunas cosas. Va a estar, es un proyecto muy, muy padre. Entonces, puedes llegar ahí y de ahí subes a, ¿qué te gusta? 200 metros, 300 metros está el museo, el auditorio de Teopanzolco. El auditorio. Que también es otro. Que también dicen que... Está padrísimo. Está muy bien. Un diseño, un gran diseño. Todos son de arquitectos que... Bueno, al menos este y el Juan Soriano que se concursaron. Se concursaron con los, digamos, los más reconocidos arquitectos para este tipo de cosas. Hay una mujer arquitecto, ¿no? Ah, no, en el Juan Soriano me mencionaron a alguien que ganó el concurso. En el Juan Soriano lo gana Javier Sánchez Corral, que es un chavo muy reconocido. Muy reconocido, ¿no? Yo creo que es ese. Y este lo gana... Así va a quedar el auditorio. Aquí lo verías. Esa es la perspectiva de la pirámide. Sí, sí. La idea es que también de aquí, esta parte, que funciona como techo, pero a la vez también como un salón al aire libre donde puedas sentarte para ver si la pirámide es. Y se consiguió un recurso de la Secretaría de Turismo para hacer un videomapping de allá para acá. ¿Qué es un videomapping? Vamos a transmitir videos en las pirámides. Entonces la gente va a ir al auditorio, lo conoce, se sienta y empieza a ver transmisión de algunos videos de historia en las pirámides. Algo como lo que decían antes en las otras pirámides de aquí de Morelos. Allá de Xochicalco. Así es, de Xochicalco. Oye, pues hoy es el día, ¿no? Por cierto. Sí, hoy es el día. Hoy es el día del... El equinoccio. El equinoccio de primavera, ¿no? Hoy empieza la primavera. Por eso te invitamos, Sergio. Muchas gracias. Para que nos enseñaras esto. Entonces, todo esto, Javier, tú que eres de Cuernavaca y la gente que nos escucha y que nos sigue, sabrá, ¿no? El rescate que se está haciendo en todo... La gran inversión que estamos haciendo en todo el primer cuadro. ¿Con esto qué vamos a traer? Turismo. Turismo. Si traes turismo, detonas la economía. Claro. En la economía, pues hay más recursos para obra pública. Esta es la parte que es parte de la intervención que estamos haciendo también ahorita del Jardín Juárez. Vamos a unir Jardín Juárez con lo que es Casa Morelos o el Palacio de Gobierno. Esto es la continuación de Rayón. Esta es la continuación así es de Gutenberg como le quieras llamar. Que ya hace tiempo también estuvo cerrado la circulación. Ese no tiene problema porque das la vuelta y rodeas. Pero el hecho de unirlas y tener al mismo nivel y tener unas fuentes como se alcanzan a ver ahí, hay otra imagen por ahí donde se alcanzan las fuentes. Está muy bonito. La gente ya podrá estar ahí circulando. Fíjate, otra vista, decía mi papá, que Cornavaca todo era una postal de la catedral ves hacia abajo y te encuentras, bueno, Pacheco me dio escurro. Este es el que no entra. Entraba, pero ves el Palacio de Cortés, bonito, la luminaria que hay, esa luz que hay ahí, yo ojalá todo lo ilumine en el centro así. Bueno, hace tres años en el 2013 intervenimos también los callejones, el callejón de Correos, el callejón de Cubos y la bolsa del diablo. Sí, el de Cubos me consta, lo vi. Te consta, claro, lo viste, claro. Entonces, es parte de todo este rescate del primer cuadro, ¿no? Pues, te lo agradecemos, yo te lo agradezco que soy, así pues, yo siento que es mío todo eso, no sé, como corrí por todo lado de Chihuacito, la gente de Cuernavaca que ya no somos tantos, pero todos los que viven en Cuernavaca, los que nacimos, los que llegaron, hay muchas generaciones ya de morelenses, este tipo de cosas las tenemos que apreciar cada día más, Sergio, es nuestra identidad, es nuestro origen. Eso es, acabas de dar el punto, es recuperar la identidad de los morelenses, de los cuernavacenses, yo soy de Jutepec, pero pues toda la vida me quedo en Cuernavaca. Bueno, pero vives en Jutepec, no, pero eres de Cuernavaca, pero estaba siempre en Cuernavaca. Así decían mis hijos, venían a nacer al Seguro Social de Cuernavaca, pero vivíamos en Jutepec, claro, pero decían, pero nací en Cuernavaca, o sea, era al revés, ¿no? No, yo sí, yo ahora sí en Jutepec, vivo en Jutepec. Vives en Jutepec, sí, yo sé, y además los negocios, los negocios de tu familia estaban en Jutepec, algunos, ¿no? Sí, y aquí en Cuernavaca los otros. Sergio es un, es hijo de comerciantes, no cualquiera somos hijos de comerciantes. Así es, orgullosamente. Orgulloso, y eres, tienes raíces en el mercado. También en el mercado. Sobre todo en el viejo mercado de Cuernavaca, ¿no? Sí, sí somos gente de Cuernavaca toda la vida. Mi padre aquí nos quedó. Oye, pues es buena lana, buena lana, mucha obra, y qué mejor que que se conozca, ¿no? Pues tenemos, mira, hemos invertido en los cuatro años en Cuernavaca, tan solo en el municipio de Cuernavaca más de mil seiscientos millones de pesos. O sea, no para que nos demos una idea de lo que hemos hecho. Mil seiscientos millones de pesos. Hemos hecho escuelas, en escuelas, este, prácticamente todas están, casi todas están intervenidas y las que no hemos intervenido van a estar en el 2017 y 2018 porque traemos ahí el gobernador Draco Ramírez firmó un convenio hace un año para el programa Escuelas al Cien. Antes, fíjate que antes nos daban a nosotros como secretariados, como nosotros ejecutamos en las secretarias públicas lo que son el recurso para escuelas, nos daban setenta millones y el día, el año que más nos dieron fueron ciento de siete millones al año. Ahorita, a partir del año pasado, tenemos mil seiscientos millones para los tres años. O sea, no más hay que usar el número. Bueno, pues son más de quinientos millones. No más a la UAM le estamos, le mandó el gobernador cerca de cuatrocientos millones de pesos el año pasado. Pero eso, bueno, eso casi no se sabe, ¿no? Casi no se sabe, pero ahí estamos haciendo la torre de biología, la torre de… O sea, que el gobierno se mete en la UAM. Claro. Las obras que estamos haciendo en la UAM, que tenemos cuatro obras en este momento, la torre de laboratorios y te digo otras que se me fueron los nombres de ciencia y biotecnología, la estamos ejecutando con recursos del gobierno del Estado. Pues caramba, mi Sergio, qué bueno, ¿no? Muy bonito las obras, el centro, qué bueno saber que la Universidad del Estado, que es nuestra, pues es nuestra casa, ¿no? La máxima casa. Nuestra casa, reciba los beneficios, qué bueno también saber que no lo trasciendan porque pues nada más trascienden, se trascienden puro chisme, ¿no? Sí, no, pero que sea la verdad. Pero qué bueno conocer que hay cosas que tenemos en nuestro entorno y que no lo alcanzamos a ver. Yo creo que los que nos sigan, se echenle un ojito cuando pasen subiendo al mercado, vean a la derecha el Juan Soriano, cuando… Ahora, quiero aclarar ahorita qué bueno que lo tocas el tema porque ha habido mucha confusión y de ahí se han tomado algunos detractores para golpear. La obra que está enfrente del mercado exactamente, donde rascaron ahí lo que era la barda de piedra. Sí, la barda de piedra. La barda de piedra. No es el Congreso, que no se confunda. Sí, esa obra es de Julio, un comerciante. Julio Leal. Julio Leal. Esa obra es una obra privada porque nos han dicho, nos han atacado que están ahí la gente tomando y ya logran estacionamiento y lo que quieras. Esa no es la obra del Congreso. La obra que no está de arriba para atrás. Ahora, agrego, Sergio, esa obra, los permisos correspondientes, yo quisiera echárselos al viejito este que es bien ratón de Cuernavaca Desarrollo Sustentable, pero no, los dio el Tarzán Hinojosa a Julio Leal y Julio, pues es un hombre de trabajo, de mucho trabajo, pero que también tienes gandalla, porque está lleno de polvo y ahí está estacionando carros y cobrando. Pero qué bueno, digo, aquí no tiene que ver la autoridad. Lo digo yo como gente del mercado que lo veo, apenas grabamos unas cosas ahí, vimos, notamos y nos llenaron de polvo, no importa. Eso es lo que está quejando la gente, oye, hay mucha polvo, hay mucha basura, es el Congreso. No, señor, no es el Congreso, el Congreso está en la parte de arriba y da hacia la parte de atrás. Y al Congreso se va a entrar, se va a acceder por el Vergel, por el Vergel, donde está la farmacia de la esquina, a la derecha, luego en la privadita. Y qué buena esa casa fue de don Pablo y don Nemesio Díez, los dueños del Toluca y de la Corona. Ahí íbamos de chavito y nos dejaban entrar a correr. Corría un riachuelo. Un jardín precioso, unos árboles increíbles. Y tuvo puras hijas y decidieron vender y han vendido. Que estamos respetando todos los árboles, tú que eres de ahí y que conoces, podrás ir a percatarte que ahí sí hay árboles, no como el estrenamiento que hicieron, que casualmente ya no hay árboles. No, se acabaron los árboles. Se quedó en todo. Gracias a Tarzán. Ahúa, ahúa. Mira, ahí estamos, ahí estamos precisamente. Ese lugar no es el Congreso. Ese lugar es de un comerciante que se llama Julio Leal y ahí están, ya están estacionando carros sobre la tierra, sobre el piso, sobre el pie, pues ese chingo. La cosa es de que mi querido Sergio, pues mi querido muchas gracias, aquí está, ya sabes, en tu casa, te agradezco de verdad la invitación. Están los OPEs a la hora que quieras, ahorita nos bajamos, porque pues aquí no nada más los invitamos a platicar y que la gente se entere, sino también a comer para que no se vayan hablando mal de nosotros. No, pero en el caso de Sergio es un agente de toda la vida, yo conozco a sus papás, a su familia de comerciantes y a él desde que era un niño. Le tengo aprecio.